La Fiesta de la Democracia Queremos para esta provincia y para la provincia de Punta Arenas y de Guanacaste Que son las tres provincias más rezagadas de Costa Rica Queremos nuevas oportunidades ¿Y qué es lo que más quiere la gente de Limón? Tres cosas quiere la gente de Limón Empleo la primera, empleo la segunda, empleo la tercera Oportunidades para los limonenses Por eso en nuestro gobierno Queremos empezar y terminar la Ruta 32 Que tanta falta le está haciendo a esta provincia Hace pocas semanas También plantea un proyecto Que va a ser muy importante para Limón Que va a ser muy importante para la provincia de Cartago Y que va a ser muy importante para Costa Rica Queremos reactivar en el próximo gobierno El ferrocarril de carga para empezar San José Limón Queremos hacer por concesión de obra pública Ese proyecto que sin duda alguna va a permitir reactivar actividades productivas En toda esta región de Limón y de Cartago Queremos que la palabra, que el proyecto, que la idea de una zona franca Deje de ser un sueño Deje de ser un sueño Y se convierta en una realidad La zona franca Para la provincia de Limón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!